¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pika. Esto es Programas Inteligentes con Adolescentes, o sea que prepárate para recibir la información que tú necesitas. Este programa está picante, está candente, está súper interesante. Estos son los titulares del día de hoy. Arrancamos con una nota rarísima, rarísima sobre... ¡Soy tu padre! Además, no te pierdas, nuestra Pika te ubica, festejando el Día del Niño. Esto y mucho más en el noticiero que trae la información que tú necesitas, porque la información es poder, y ese poder te lo da. ¡Pika! Estamos muy cerca de celebrar el Día Internacional del Niño y de la Niña de la Niñez en general, y es por eso que vamos a acordarnos hoy que ningún niño se pierda al ser hombre. Dorita nos cuenta más al respecto sobre un padre muy interesante. Teco, no sé si lo logres, pero tengo que dejar la presentación de la nota. Hay un superpapá que está compartiendo todos nuestros secretos de la infancia con sus hijos, sí, nuestros juguetes, todos, las canciones. Tengo las pruebas. Voy a seguir investigando. Chequea la nota. Niños, déjenme contarles la historia de cómo sobreviví a mi adolescencia. Sí, así es mi papá, siempre contándonos su niñez. Gracias a mi papá tengo esto, 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 esto. Esto ha sido lo primero que nos ha mostrado, Avatar. Me parecían buenas, especialmente esta. Esta ha sido la mejor. Es bueno con nosotros, es genial, tal como es, es como un niño, solamente que un niño grande. Una vez en el colegio les pregunté a mis amigos si sus papás eran tan cool como el mío. Me dijeron no. Y yo les dije que mi papá era Darth Vader y ellos me contestaron, ¿Quién es Darth Vader? Y yo les dije, oigan, vean Star Wars. ¿Qué es Star Wars? Sebastián, me hace tu tarea. No, ¿por qué debo hacerte caso? Porque soy tu padre. Ustedes lo que tienen que ver es Star Wars. Ustedes lo que tienen que ver es Batman. Tienen que leer cómics. Tienen que abrir sus mentes, ¿entienden? Tienen que no ser igual que el resto de los chicos que simplemente están viendo el cajón ese que los, no sé, les reduce un poquito la inteligencia. Este es el Nintendo de mi papá y, bueno, se lo compró a sus 15 años y aún sigue vivo. Ya, quieto, quieto, tranquilo. Hola, yo soy Sebastián y mi papá es muy bueno. Me hace cualquier cosa bonita, me habla con cariño, nos habla con cariño. Hasta nos explica muy bonito. Si no entendemos, otra vez nos explica. En realidad esto no pasó. Mi papá, yo y mi hermano tratamos de llevarnos bien la mayoría. Me considero de alguna forma un niño grande, ¿no? Porque me siguen gustando las cosas que me gustaban de joven y de muy chico. Tal vez es una cosa de nuestra generación la nostalgia, ¿ya? Pero, bueno, cuando uno se convierte padre se vuelve muy difícil ser niño. Lo amo. No, 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 no. Todos tenemos un niño y una niña dentro de nosotros. No tenemos que perder el contacto con él o con ella. Es muy importante que no dejemos de disfrutar de las cosas, que no dejemos de asombrarnos por cada detallito que hay en la vida. Gracias a Alejandro y a sus hijos por compartir con nosotros, abrirnos las puertas de su familia y celebremos este 12 de abril con mucha, mucha alegría. Terrible, fatal, maltrato animal en Yacuiba. Los caballitos que sobrevivieron al fusilamiento por ingresar ilegalmente al país el año pasado sufren malos tratos en el batallón Aroma de Yacuiba. Están tan mal alimentados que el gerente regional de la aduana nacional ordenó sacrificar a estos animales. 15 universidades de Bolivia exponen sus proyectos en la feria Buenas Ideas sobre Ciencia y Tecnología. Un prototipo de auto solar, un chip para personas no videntes, un robot que baila morenada y mucho más están esperando financiamiento para lanzar sus productos en grande. Súmate a la campaña y ayuda a la producción intelectual de Bolivia. Pica, te ubica. En Bolivia, 16 niños, niñas y adolescentes son violados cada día. De toda la población infantil, un 23% de niños y 34% de niñas sufre agresión sexual antes de cumplir 18 años. El 83% de los casos sucede en las propias casas o escuelas y solo el 0,5% de los casos terminan en sentencia. El 90% de las audiencias se suspende y solo el 0,2% de las víctimas recibe apoyo psicológico. Son cifras terribles para recordar que el día del niño y la niña es responsabilidad de todos. Pica, te ubica. Gracias por acompañarnos. Este es el final de Pica. Ya sabes que estamos en nuestra página web www.pica.com.bo, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube. Este domingo estaremos festejando todos el día de la niñez. Mucha alegría para todos los niños. Un abrazo gigantesco desde aquí, desde Pica. Nada, nos vemos mañana, media hora de información. No te lo puedes perder. Ocho y media, te espero. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau.